¡Roja! ¡Roja! ¡Uy! Y le pegó en el piso. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le va a pegar en el piso? ¡Ay, si no! ¡No, no, 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 Bedoya! ¡Le pegó feo! ¡Lástima, hombre! ¡Lástima, Bedoya! ¿Qué es eso, hombre, no? Lástima que el Clásico lo va a dañar así de esa manera, hombre. ¡Qué lástima! Torres, todo el mundo lo quiere agredir, lo quitan, en fin. Le pegó en el piso. ¿A quién fue el codazo? A Johnny Ramírez, tal vez. En fin. Expulsado, Bedoya. Sí, a Johnny. Usted estaba hablando, William, de cuándo iba a ser la tarjeta amarilla. Y resulta que no fue amarilla, fue roja, directa. Y aquí, mire, lo rompió, lo rompió, William. Lo rompió, lo rompió. Ahí se ve en la imagen que lo rompió, Bedoya, a Jory Ramírez y fuera de eso le pegó en el piso, ¿no? Lástima, lástima, Gerardo. Estábamos diciendo que lo estaba haciendo bien. Estaba tranquilo, se levantó, pegó un codazo y Bedoya se despide. Lo feo no es tanto lo del codazo y demás. Lo feo es que en el piso le tiró una patada al jugador de Millonarios. Miren lo que desembocó esto. A ver, viene un centro, se va a levantar Bedoya y mete un codazo. El codazo es clarísimo de Bedoya. No hay nada que hacer. Es muy claro. Cuando se va a levantar le mete un codazo y aquí en el piso le mete una patada en la cabeza. Y lo de Cardona, desde acá lo que se vio, Adolfo, fue como un cabezazo entre Cardona y Román Torres. Bueno, vamos a ver, ¿y qué fue lo que pasó entre Román Torres y el jugador Edwin Cardona? El mismo Omar Pérez habla con él, compañero. ¿Señor? El mismo Omar Pérez habla con él. Le dice, hombre, ahora vas a pegar en el suelo. Sí, claro. De verdad, va en contra de los intereses de su equipo. ¿Cómo va a ser esto? Esto es el producto del codazo a Johnny Ramírez que no tiene ninguna discusión. Lo feo viene después, porque es que la patada en el piso hace que se calienten los jugadores de Millonarios y entonces viene ya después lo de Torres y lo de Cardona y el árbitro dice, se van los dos, Torres y Cardona. Bueno, ¿quién pierde más? Perdió el clásico, perdió el fútbol, perdió todo, porque ya cuando no hay dos equipos completos, pues las cosas son diferentes. ¿Quién va a sacar resultado de esto? Tal vez se va a quedar con nueve hombres, Millonarios con diez. ¿Qué fue lo que ocurrió después con Román Torres y Cardona? Desde acá se vio como un cabezazo. Agresión mutua, sí. Se dieron los dos. Lo reportó el cuarto árbitro, porque el central Vélez estaba en esos momentos intentando separar a toda la gente que estaba caliente. El cuarto árbitro se detectó la agresión mutua entre Román Torres y Edwin Cardona y le reportó inmediatamente al central Vélez. A ver si lo vemos. A la izquierda ahí viene Torre Vélez. Ahí sí, sí. Se cabecean ahí, se cabecean y se vuelven y se cabecean y se quitan. Y entonces le mete un manotazo Cardona al arquero. Le está reclamando a Humberto Clavijo en línea uno. Bueno, en fin. No hay que reclamar. La televisión muestra las imágenes clarísimas. Yo creo que de pronto es la frustración del hecho de quedarse por fuera de un partido tan importante y de dañarlo así de esa manera. Pero ahí se vio muy claro. Los dos se cabecearon, el árbitro los estaba viendo y los dos para afuera. A los de Millonarios, a Román Torres, a lo calma, a Chusco Sierra y Guasón Rentería.